Probablemente desde niña te han dicho que tienes mucho que demostrar. Que eso que amas no es para ti. Que quizá no eres lo suficientemente fuerte. Pero la única que tiene que creer que puede lograrlo, eres tú. Como ella, que buscó meter un gran gol y se convirtió en el mejor en la historia de los Mundiales. O ellas, que llegaron a una final en la Copa del Mundo con menos de 17 años. O ella, que imaginó jugar en la selección y hoy, con 26 años, ha jugado 5 Mundiales. Porque puede que no todos crean en tu sueño. Pero lo que todas ellas tienen en común, es que antes de escuchar la opinión de alguien más, creyeron en ellas mismas. Tu cancha la eliges tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!